El Comité Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense en Golfito cuenta desde esta semana con una nueva ambulancia. Se trata de la unidad CRC 1800, un vehículo que cuenta con todas las facilidades para el traslado de los pacientes desde un centro médico a otro, en especial brindando comodidad en viajes de muchos kilómetros. Entre las comodidades con las que cuenta esta moderna ambulancia está el aire acondicionado, butacas individuales, un sistema de oxígeno médico, aprovechando el espacio con el que cuenta. Además, tiene luces regulares. Con esta nueva ambulancia, se espera que nuestra población en Golfito conozca sobre los esfuerzos que diariamente se realizan desde la Junta Directiva y la Administración, así como todo el personal para ofrecer a nuestros pacientes y sus familiares una mayor comodidad durante la atención traslado desde y hacia los centros médicos, comentó Luis Murillo, administrador del Comité Auxiliar en Golfito. La ambulancia comenzó su ruta de traslados esta semana, saliendo desde el Hospital de Golfito con rumbo a centros médicos en la ciudad capital.